¿Qué es lo que premia a los dos candidatos y a cualquier candidato a menos de dos semanas de una elección tan importante y una elección tan cerrada y reñida? Es que se les acaba el tiempo, tiempo para anuncios, tiempo para rallies, tiempo para ir de puerta en puerta y algo importante que hizo en Chicago fue votar porque se olvida mucho del pueblo el privilegio que es el votar y cómo han muerto muchas personas para que hoy tengamos ese privilegio, todas razas, todos colores, todos los géneros. Entonces, en otros países eso ni siquiera es posible. Así que es importante recalcar, y yo creo que fue el mensaje que él trató de sacar al ir a votar temprano, que aquellos que tienen problemas que lo hagan así, cosa que no tengan que preocuparse el día de voto, noviembre 6, de no poder ir a votar. Pero eso es lo más importante que básicamente ese gesto de ir a votar temprano es lo que recalca. Adolfo, ¿le crees a Yanis cuando dice eso o está comprobado? En Ohio, por ejemplo, se está diciendo que este voto temprano le está dando una delantera al presidente Barack Obama de un 30%. Claro, yo creo que esto es una maniobra política. ¿Qué es una maniobra política? Primera cosa, en todos los estados no se puede votar por anticipación, así que solamente unos cuantos, primero. Segundo, es efectivamente lo que tú acabas de decir, Patricia, es una manera de tratar de estimular el voto demócrata, que históricamente, no, no, yo estoy hablando de cosas ciertas, históricamente se ha visto que vacila más. ¿Y qué? ¿No es ilegal ir a votar temprano? Yo no te interrumpí a ti, así que yo tengo mi punto de vista y tú tienes el tuyo. Lo cierto es lo siguiente, es que eso es cierto que el voto demócrata vacila muchísimo, así que tienen la ventaja ellos de tratar de sacar a su gente lo antes posible. Esto muestra desde el punto de vista mío una maniobra de desesperación. Lo único que comparto con Janice es lo siguiente, se le está acabando el tiempo a los demócratas, en ese sentido. Desde a partir del principio de este mes, yo creo que todo, pese a lo que quiera la prensa, que quisiera que saliera Barack Obama y otros, todas las encuestas de nuestro pueblo muestran que todo movimiento va hacia Mitt Romney. En todas las encuestas en las últimas semanas, en todas ellas cada vez más reñidas. ¿Dónde estábamos hace seis semanas, Patricia? ¿Dónde está el presidente hace seis semanas después de su convención? ¿Dónde están hoy en día? ¿Reñidas por qué? Reñidas porque todo lo que está pidiendo apoyo con mujeres, está pidiendo con grupos claves. Así que esto ha sido netamente una maniobra política. Vamos por temas, Janice. Ohio, el presidente, en las últimas encuestas, Wisconsin-Ohio, el presidente Barack Obama tiene una brecha, un poquito de ventaja en esos estados. Bueno, si gana Ohio, ¿gana las elecciones? Bueno, acuérdate que según el colegio electoral se pueden hacer muchas maniobras, ¿no?, para ver quién gana. Pero históricamente hablando, sí, el que gana la presidencia normalmente tiene que ganar Ohio. En Ohio, en diferencia a muchos otros estados, la economía está hasta mejor de lo que está la economía nacional. El desempleo, por ejemplo, está a un punto menos del porciento de desempleo nacional. Así que la gente en Ohio no tiene razón para no votar por Barack Obama. Hay una comunidad latina también enorme en Ohio y el latino, acuérdate que aún, a pesar de lo que pasó con el tema de inmigración, que muchos de nuestros contrincantes alegan que básicamente le viéramos la cara al pueblo, aún así el votante latino al 70%, aún la encuesta peor, más del 60% se identifica votando a favor de Barack Obama. Obama está prácticamente dependiendo de ese voto latino en muchos de esos estados claves que están oscilantes por ahora, donde hay una comunidad latina grande. Ahora, Ohio tiene un gobernador republicano. En el 2010, Ohio está dominado en esas elecciones por republicanos en su Cámara Estatal, en sus cámaras del Estado. Sin embargo, perdieron cuando se revocó, ¿no es cierto?, los derechos de los sindicatos, perdieron ante los demócratas. Bueno, lo que han ganado en los últimos dos meses, me alegro que tú has nombrado el gobernador John Kasich de Ohio, a partir de los últimos dos años, las políticas estatales han sido el motor de crecimiento desde el punto de vista mío en Ohio. Así que son las políticas de los republicanos que han dado este resultado. ¡Suscríbete al canal!